Música Es como es lo que pasa y esa es la verdad Pero cagado es como no lo van a regresar Y es lo que tú sabes, créeme que este es la leva Lo mejor que hubieras hecho es darle lugar al Esteban Es lo que ya viene, tú ya ensayas Me acuerdo que ganaste justo en esta playa Eso es lo que pasa, pero tú te trabas Pero eso pasó porque no fue mi llegada Y ya ves que este raperio te mata Tú sabes que tú ni siquiera me empatas Es lo que tienes, sabes que entro en el show Tú no tienes ritmo, mucho menos tienes points Tú no tienes nada, lo siento, pero yo te mato Sabes que yo siempre llego con todo el estilo Ya te arrebato hasta la vida, lo dejo hecho giras Lo siento, pero esta puta cara no me inspira Y es lo que ya viene, yo te escupo Ya sé, escupo que no gano, yo gana el nombre de mi grupo Con eso tienes puta Tres, dos, uno, fiel Tienen flow, pero no creo que son farsantes No hay pala que me encierre, ni culo que me aguante Estos raperos me pegan con un guante Son victoriosos, solo son farsantes Piensan que me pueden ganar Yo no tengo flow, tengo otra forma de pensar No los trato de enredar, no les voy a contar Lo que hiciste en el pasado, no te dejaré tan mal Puto, no tienes actitud Tu mejor trofeo es representar a tu club Y yo saliendo solo, batallando en todos lados Recuerda quién va a visitar otro estado Ven, voy de aquí, Monterrey Tengo que representar Tijuana a ti Este puto piensa que va a poder Estás mal, lo mejor que puedes hacer es pedir Te vas a tu lugar Bajo el cielo, porque no puedes ganar No tengo mucho flow, solo vengo a rapear Estos putos piensan que me van a quitar Pues soy la arena y con todos de mar Tiempo Tres, dos, uno, tiempo Esta vez no va a haber escarpiento Este puto no miro tan lento No me mires tan cerca porque yo tengo letras de un metro Cállate a la verga porque yo te destrozo Tú no eres la nena, solo eres el arenoso Es lo que yo quiero, la rima de su vida El coño suena varina, la encontró en su vagina No me va a ganar, escucha como te rimo Yo no me pongo a pensar, solo entre tu castigo Piensa que me va a ganar este niño ¿De qué te sirve ser sniper con un mal objetivo? Ya, creeme que yo entro en acciones Sabes que yo siempre tengo las deducciones Es lo que pasa y tengo la práctica Parece que estás leyendo un libro de matemáticas Es quien tengo a vos por los, la que a las redes Lo único que me preocupa es que la camisa no me quede Voy a ganar este puto torneo Me voy a representar solamente porque puedo Uy, puedes mejor vete pa'l taller Si calzas muy grande la tienes que mandar a hacer Tú ya ves que traigo el estilo de por vida Soy como tu camisa, yo soy grande medida Y te llevo al taller, te voy a cambiar el aceite No eres una mujer, pero no, eres un culo con deleite Este perro no tiene habilidad Yo no estoy en el taller, solo te vengo a carrocear Pero creeme que yo siempre me aferro Es lo que ya pasa con el flow de perro Siempre lo suelto, creeme que prefieres Tú también eres un culo, uno que nadie quiere Ya, pero no, no espero que se entretenga Voy a demostrar que es lo que les espera Este perro me quiere ganar Espera que no entiendes que no respeto ni las malditas reglas Bueno, creeme que no respetas las reglas Pero bueno, quédate porque ahí ya te quedas Eso es lo que pasa y es verdad Ya sabes que se va acomodando hasta en su lugar No entiendo bien, pero no entiendo tu rima Tu mayor verdad es mentira Cuidado con lo que digas No me puedes ganar Mejor preocúpate del rap Preocúpate por tu mamá Uy, yo me preocupo por ella Tú sabes que mi estilo del tuyo lo sella Siempre lo hago en el fin Tu madre sabe que te van a partir Por eso ella se preocupa por ti ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal!